El Festival Macabro es el primer festival de cine de terror que se organiza en la Ciudad de México. Macabro se especializa en cine de terror, pero tiene la particularidad de apoyar mucho cine mexicano. El cine de terror en México realmente se viene dando desde hace poquito, no tiene tanto tiempo que se nos prende el foco para empezar a explorar por ahí. Estamos como que en la zona de confort del nuevo cine mexicano, del cine de autor y de repente viene una nueva ola de cineastas con otras ideas y todo. Y Macabro da mucha presencia, da mucho apoyo a este tipo de propuestas, como es el caso particular. Y pues gracias a Macabro hay ese foro también, no solamente para producciones que nunca llegarían comercialmente. Esa es otra de las particularidades de Macabro. Serían películas que en ningún cine comercial encontrarías y que sin embargo a través de Macabro los encuentran. Pies rotas se llama. Pues mira, es una película muy pequeñita. Precisamente agradezco a Macabro el espacio de poder presentarlo porque de entrada es una película totalmente independiente en donde no se involucró en ningún tipo de distancia, ni de gobierno, ni particular, ni nada. Realmente no tenía yo una intención de que fuera una película de terror. Me acerqué hacia un caso de Nota Roja que me llamó muchísimo la atención. Es un asesino serial, era un asesino serial de River, ¿no? Pero ya no lo hace. De niños, de niños. Él menciona que llegó a matar más de 50 niños y que se los comía. O sea, a Caníbal también, una cosa tremenda, ¿no? Entonces dije, a ver, el fenómeno del asesino serial ya está brincando para acá. En el caso de cuando haces una película independiente y muy pequeña, lo primero que piensas es qué recursos tengo para hacerlo. Y lo primero que pensé fue quiénes serían mis actores. Entonces tuve el gusto, el honor de dirigir a un chico que es maravilloso actor y que no se dedica a ello, lo cual me parece genial. Es Luis Fernando Schiby y es sobrino de un amigo mío de hace muchos años, ¿no? Entonces con él y con Ari Cesari se llama, esta chica que es maravillosa también. Bueno, ya había hecho una película hace dos años, pero lo primero que haces es pensar a qué actor le daría yo a este personaje o qué recursos y elementos tengo para hacer una película con dos pesos y con pocas locaciones. Lo primero que hice fue acercarme a Luis Fernando. Le pedí que entrara al proyecto. Es lógico, con el tema se espantó, se sacó de onda, dijo, bueno, va. Entonces ya teniendo a tu actor, luego fui con esta niña, Ari, también dijo, va. Ya teníamos la línea narrativa, ya sabíamos sobre un caso de Nota Roja, que fue el que más o menos me dio la trama que íbamos a tomar. Ya tengo a los actores y entonces ya no había limitante, por decirlo de alguna forma, más que filmar la película. Fíjate que el primer reto fue precisamente que hubiera la curaduría por parte de Macabro. La primera persona que ve la película fuera de Roberto Trujillo y donde se vio Roberto Trujillo, es el productor, fue Emma Campos, la directora del Festival Macabro. Entonces Roberto fue el que dijo, oye, pues es que el tercer acto es prácticamente de terror. Porque lo primero que yo dije fue, bueno, sí, es un caso de Nota Roja, pero no es una película gore, es algo que me gustaría mencionar. No esperen una película de vampiros, ni de zombies, ni siquiera de Silencio de los Inocentes, donde sí son asesinos seriales. Aquí es más una nota social. Yo no estaba tan seguro entonces de que la película fuera de miedo. Entonces Roberto ya se había acercado con esta Edna y de repente le dice, oye, pues quiero ver la película. Le digo, oye, pero es que de terror para Macabro no es. Entonces Edna la vio y le interesó la propuesta. A ella el comentario que me hizo más o menos fue que le llamaba la atención que fuera una película de terror puramente mexicana en el sentido de que es un melodrama. La película entonces que van a ver ustedes es un melodrama que en el tercer acto se convierte en una historia de horror.